Venga, pues lo vamos a considerar, eh... No, manzaní... Bencherhoff, Bencherhoff, si, si, si Pues aquí tengo, usa el transporte El Bencherhoff está justo aquí Es un pequeño pueblo de mala muerte Vale, pues vámonos, para allá ¿Por qué coño me están disparando, tío? Pues yo, si va a ser un puto pueblo de mala muerte Creo que voy a ir... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Finiquitando la técnica de caballo O sea... Finiquitando o afinando la técnica de caballo Ahí va, ahí va Parece que es un pequeño pueblecillo De mala muerte, eh... Pues mira, mejor Porque en un pueblo de mala muerte creo que puede funcionar bastante bien Mira, la verdad es que podría ir bastante más rápido en ese caballo ¡Es un pueblo! ¿No? Es... una cabaña en medio de la nada ¿Pero hay peña? No, aquí no hay nadie Oh... No hay nada No hay nada, es un rancho ¿No existe, entonces? Es un rancho, es un rancho, pero no sé si aquí podemos conseguir hacer algo Yo creo que era también Yo creo que era un pueblecillo más grande Pues bueno, Manzanita Post Pues... Ahí sí aparece... Aparece el transporte, ¿no? Nos vamos a... Nos vamos a Manzanita Pues... Punto intermedio Vale A Manzanita Post Rine Road ¿Dónde estaba el transporte? Manzanita Post Sí, sí, Manzanita Post Rine Road Station Digo, este no... Es Pacific Union Es Manzanita Post Vale, me voy... Me voy de tu... Me voy de tu de eso y mandame de nuevo Sí, sí, sí Vale Bueno, aquí en Manzanita Post Mándame de nuevo lo del cuadrillo Ah, para teletransportarte automáticamente Sí, porque no encuentro ahora la rueda Vale, pues ahí va Vale, perfecto Ya estás en Manzanita Post, ¿no? Sí Y voy a empezar a traer guardias tan rápido como mate a este hombre Te hemos unido a la cuadrilla Hostia, si además tengo high power, chaval Hostia, no me... No me está... No me... No, no, te está diciendo venga usted No me va a traer Si usted quiere entrar... Ah, que me voy a poner pa'l lado Vale, que es el sitio más cercano Pues nada Sí, sí, sí Lo tienes marcado, ¿no? Sí, sí, sí No, 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 no está marcado Un segundín, segundín Ahí va Vale, perfecto Creo que sí está marcado O por lo menos lo veía Yo no lo veía Yo así como... Delete Pues nada, Manzanita Power Miras, eh Yo estoy aquí Esperando a un par de caballeros Vamos ya, con la high power Manzanita... Manzanita... Manzanita Power Manzanita... ¡A ti te mato! Y tú miras cómo lo he matado Y ahora te mueres, efectivamente Y ahora empiezan a venir guardias Espera, cuando ya llegues Estés esto ya calentito, eh Hostia, pero... Es que no veo aquí Ahí va, 230 de deuda Vale, vale Sí, sí, ahí viene Te veo al fondo Ya estoy viendo aquí Si puedes meter a cualquier guardia por el camino Eso ya que vas atacando en adelante No, no, quieto loco Pero Manzanita es un pueblo de mierda Manzanita... post... Lo único que tiene aquí es... El Manzanita Trading Company ¿Y te has cargado a alguien? Sí, 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 sí 300 de deuda De hecho, ahí viene Sí, 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 claro Dios mío... Creo que aquí... Lo que va a petarlo es la técnica del... A ver, aquí el caballo La técnica del caballo, eh ¿Sí? Pues no, eh ¿No? Muchos rifles de larga distancia No Confiado No Es que el caballo no se mueve tan pelotito De este tipo Hostia, chaval Creo que lo mejor aquí es para petarse Y... Y ya está Pues para petarse está la zona... Mala, eh Sí Está... Está muy cortito Cortito con sifón Cortito con sifón, chaval Muy bien Vamos a ver... Mira el caballo con las... ¡Corre! Que se lleva a la gente de... Se lleva a la gente de policía Vamos a ver... Sí, puede ser, puede ser Con el caballo El caballo sabe, eh El caballo tiene buen rollo, tiene buen rollo, en fin Pero vamos aquí... Y una vez ya que... Subamos de rango, entre comillas Y lleguemos hasta enemigos públicos ¡Uff! Tío, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo ¿Qué pasa? Que me matan, que me matan ¡Oh! Que me matan ¡Uff! Se limpia ¡Uff! Entra, entra, entra Oye, tenemos aquí una casita, eh No, estoy aquí... En plan... Podemos abrir la puerta con la mano o a tiros Como la veía en el viejo oeste Incluso, mirad, vienen los tíos aquí a visitarte De buen rollo, eh Entrar, venga, entra, entra No, 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 estoy aquí con... ¿Cómo se llama? Llegamos tren Eh... En plan... Caballitos, eh Caballitos Estoy aquí, recomiendo, munición también Hostia, si va a ser un problema, eh No, 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 es un problema Si vas con el caballo ¿Tú cuánta deuda tienes? Eh... 720 Vale, yo estoy aquí con el caballo Vale, yo estoy aquí con el caballo El problema es que darle al caballo Es que la high power es muy buena Pero a... A corto... A corta, a media distancia No, 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 no Está funcionando muy bien en el caballo, eh A media distancia No, no, no Este hombre Hostia, hostias La venganza, la venganza, la venganza ¡Corre! Aaaaah Aaaaah Menos mal... Menos mal que has estado ahí en medio para parar balas Pues ya, ya, me he dado cuenta Me he dado cuenta ¿Por qué? ¿Si no? ¿Desde la casita se he parapetado uno bien? Sí, 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 sí Aquí hay tranquilidad, eh Paz y amor Pues que me está gustando el rollo este de ir a caballo, eh Esa mola, mola bastante Es... mucha locura Es bastante paranoico Pero ya estoy ya Un par de tiros Ahora soy enemigo público Vale, vale Ha faltado poco pero han dicho Venga, vamos a darte un empujoncito Vamos a darte un poquito más de poder económico Chaval Realmente ¡Muere! Muerte tú y tú caballo Muerte tú y tú caballo Pobre... Muerte Muerte a ti y a los tuyos Ja, 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 ja El problema aquí es cuando estás recargándose Y ahora empieza a venir aquí cantidad buena Claro, cuando empieza a hacer un poco hundo, eh Eeeeh, efectivamente, de hecho Aquí está este hombre que se ha querido escapar como que no quería un poquito la cosa, eh Se va utilizando el mapa para ver y aquí viene un tío directo con fusil parece, o con una pistola, cabrón, que me matas. No me había dado cuenta, estaba aquí, ¿cómo se llama? Centrado en, ¿cómo se llama? Al cura del caballo, chaval, su punto de vista. Me largo, me largo, me largo. Por si distinto de deuda era en miel, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, perfecto, vamos a intentar limpiar la zona, voy para ahí, no te preocupes. Uff, yo lo único que quiero aquí es coger armas. ¡Ay, manzanita! Me he quedado sin opción, me he quedado sin las high power. Bueno, pero esta no está mal, esta no está mal. ¿Cómo está la cosa por aquí? Bueno, aquí detrás hay un hombre que quiere morir. Ah, mierda, 905, tío, me he quedado. Es que no puedo, no puedo, no puedo. El rollo del caballo me mola, pero... El rollo del caballo es muy killer. Eso de estar aquí montado a caballo, montado por el mundo. Y es que la... La física es impresionante, eh. ¿La qué? La física es impresionante, tío. ¿Cómo caen? ¿Tú cuándo vas? ¿Cuándo llevas? Dos mil. Sesenta. Soy una máquina de matar... De matar a policías. Oh, sí. Vamos a ver... Lo que sí empieza a hacer un poquito aquí es la munición, eh. Claro, es que de momento yo no tengo ese problema. Tal vez me está matando contra él. ¿Cómo dispara que...? ¡Aaah! Incluso conmigo sigue teniendo ese nivel. Es un handicap, de verdad. Vamos. Uh. 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 Aviento mi final. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Aviento mi final. Menos mal que los guardias se los están tomando con karma, eh. O con karma. No, no. Vamos a ver. A ver. Uf, uf. Oye, ¿qué es lo que tengo por aquí? Ah, no. Por un instante quería que tenía el fusil explosivo. Dios, de eso de ser así. ¡Ah! ¡La gente! ¡La gente! ¡La gente! ¡La gente! Ángel guardián, chaval. Como los enemigos le den por venir por el lado. Estoy mirando precisamente por el lado. Chaval, se está acumulando, eh. No. 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 Vaya brutalidad, tío. Tío, tío, tío. Vamos a ver. Oye, yo que pensaba que chuparosa le lanzaba. No puede venir por dentro. No puede venir por detrás. No puede venir por detrás. No puede venir por detrás. Ya... Ostia, 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 ostia... Que me mata. Cuidado que me mata. Focas, amigo. Oye, oye, creo que hemos pillado el punto del juego, aquí es imposible prácticamente parece que... Si, el problema sigue siendo la munición al tiempo Ya, bueno, entonces... ¡Hostias! Hostia, ¿qué ha pasado? Te he pillado en el coco azul, ¿no? Hostia, tío, me ha asomado para disparar justo en ese instante, te has levantado y le he vuelo de la cabeza ¡Hostias! Esto merece castigo, chaval Esto merece castigo Esto merece castigo ¡Apar la policía! Mal rollo, tío Me han jodido a base de bien Nos vamos ahora, creo que está cerca Bueno, manzanita post Buena partida Pacific Road Unión Pacific Road Camp Union Pacific Unión Rail Road Camp Si, algo así Hostia Si, algo así Mira, hay incluso... Si, si, está marcado aquí en el mapa Vale, mi personaje sabía caer aquí a lo loco Si, buena cosa Además, no sé... ¡Buena cosa! Ah, mira, hay aquí... Hay buena cosa, hay que caerse más a lo loco Si, hay que caerse más a loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya está lleno a caballo para ir? Eh... Si, si, si... No, 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 a caballo no Eh... punto intermedio Es uno de los tres ¿No está cerquita andando? V... Sepsa ¿Sepsa? Yo más... Más... A lo mejor si tiene un poquito de más gracia Entrar en Tief Landing Y cruzar el pueblo de lado... Ostia, se me ha quedado el personaje haciendo trail Eh... Cruzar de lado del punto A al punto B Lo que sería... La ciudad, ¿no? El Tief Landing No estoy pillando para nada lo que me estás diciendo Cruzar Tief Landing Para llegar aquí, ¿no? Para camp, ¿no? No, saliendo de aquí, después podemos ir hacia el landing pero cruzando de la ala del pueblo, es una buena resistencia. Hostia, estoy viendo aquí todos los Marshalls llenos. Porque hay refuerzos. Están pidiendo refuerzos en otro sitio. Mi misión es mientras llega atraer Marshalls. Vale, vale, vale. Que el primero que llegue tenga la cosa ahí calentita. Hostia, hostia, hostia. Mierda, estaba dándole demasiada caña a mi caballito. Vale, yo de mientras voy a ir viendo esto porque... Que bonito, que bonito. Está bien, está bien. Oh, sí. Oye, por aquí no hay más gente que reventar, eh. Ay, mierda, mierda. Ah, no, creí que era un perro. No era un perro, era TNT. ¿Cómo, cómo? Creí que había un perro. De hecho he empezado a coger deuda matando a un perro, eh. Son cinco dólares por matar a un perro. Hostia, bueno, me parece poco, es verdad. Tío, soy un pobre animal. Mascota de alguien, pero se había abandonado, eh. Se había triste. La cosa, vale, vale. Ya estoy viendo aquí el... Está cerca, sí, te veo. Eh, efectivamente. Estaba yendo a ponerse a Marshalls. Sí, el caballo, el caballo. No olvides reventarle el caballo. Eh, ¿esto qué es? Un hombre de la calle. Yo siempre empiezo muriendo, pero a lo bestia, eh. Para probar el arma. Claro, claro, para probar el arma. La táctica para saber la efectividad del arma de los Marshalls. Me dijiste que aquí... ¡Oh! Puede llegar a coger un... Puede ser un... Puede ser un... Puede ser un... Puede llegar a coger un... Incluso puede ser un... Puede ser un... Llevo la... La high power. Por ejemplo. ¡Kia! ¡Oh, yes! ¿Qué cree usted? ¿Probar de die? Pues no. Pues no hay de die. Pero para ti tampoco. Es que aquí vienen... Vienen Marshalls corriendo desde las colinas en plan loco. ¿Sí? En plan, tío, eh... Me da igual. Ah, por favor. Les da exactamente igual, eh. No, vienen de todos lados, no. O sea, claro, es que... Estos son pueblos... Estos no son pueblos realmente. Estos son... Estos son... Estos son pueblos realmente. Estos son... ¿Qué es un pueblo? Uff. Es que estos basuras simplemente. Ellos no tenían... ¡Ostias! Se la tenían transportado. La... Señor Lax. Señor Lax, ¿te acuerdas de Señor Lax? Sí, sí, sí. Sangüero todavía está a hackear. Otro... Más hack no, eh. ¿Cómo, cómo? Más hack no. Más hack. ¡Hostias! Ha sortado el arma, pero de verdad. Me estoy dando cuenta de una forma. Mi estética es... Creo que limpiar la... Los alrededores... Ya está. No, no, no. Es que mierda. Me acaban de matar. ¿Para qué? Enemigos públicos ya. Ya, otra vez. Enemigos públicos. Esto es una contrada. Oh, yes. Carga. Vamos. ¿Había un tío yendo por la... Por encima de una casa en... En... De hecho? O sea... Mira, yo voy a ir sin... Sin mierda de... Uff. De caballos. Voy a tomármelo... Hostias, tío. Me han matado. From buffer and clay. Nos coordinamos. Intentamos coordinarnos un poco. Pregunto, pregunto, pregunto. Ya. Podemos, podemos, podemos. Además, aquí se puede... Pero lo primero es... Cazarlo para que no se vayan. Vamos a ver si... Ya estamos aquí otra vez. No se encuentra nadie. A ver. Por eso es importante cazar y matar caballos. Un tira el culete al caballo. Y ya es deuda, ¿no? Y es deuda. Si hay perro, mata al perro. Aquí no hay... No hay compasión, ¿sabes? Un caballo menos. Mira el tío corriendo. ¿Qué pasa? Y tu caballo. Ah, ¿pero ya tiene luego? Si, si, si. 140. Vale. Déjame uno para que me vende uno. Uy. Uy. Uf. 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 Salta, tío. Salta. Vale. Ya hay deuda. Ya hay deuda. Ya hay deuda. Deuda contraída. Deuda contraída. Deuda contraída. Ya hay deuda. Y a media asancia... Una puta high power. Siempre soy una puta high power. Una puta high power. Y cuando no hay high power no hay arma directamente. Te rindes. No tiene sentido jugar. Un tiro con esta arma al culo de un caballo Y es hombre muerto Irónicamente Es caballo muerto Carne de albóndico Estoy centrado En la partida Para que no lo hagas Tío, las high powers Apunta tiro muerto Tú lo que estás dando siempre Todo el tiempo Ahora estoy barrio No, no, ya no estoy haciendo el viejo truco De arriba punta No estoy haciendo el truco De arriba punta ¿Y qué te mata? ¿Con un tiro y ya está? ¿Qué te mata? ¿Con un polio tiro? Las high powers Un tiro al pecho Equivale a muerte Ah, pues a mí Son barrios Porque están cerca A media distancia A punta Ahí yo se lo encuentro Pero el caballo no El caballo son dos Ah, digo Hostias Digo ¿Qué coño? No, eso era yo Era yo Es que estaba intentando disparar Pero no veo ahora Márchal Claro, es que no sé por dónde viene Hasta que no tenga bondo ¿Por dónde viene? Eh, sígueme Voy Aquí hidrando este edificio Si te vas a la derecha Tienes a un tío No, sí, sigue, sigue, sigue Sigue por ahí Vale, yo estoy viendo Que está corriendo No, corre Corre que viene a por mí Hijo de puta Ya está Vale Por aquí también debería venir alguien Uff Vale, vale, vale Este tío Mira el tío Hay tensión Hay tensión Me estás nota insultando ¿Cómo? Me estás nota insultando ¿Sabes? Mira Es un cabrón Que dos cosas que normalmente van diciendo Ahí pues yo voy a coger Cogéme el caballo Y voy ahí Hostia Enemigo público Tras volarle el culo A un caballo Tío Lo sabía Eso es lo que suele ocurrir Sabía que matar a ese caballo Me traería problemas Totalmente Problemas con la lente Hostia Esto sí que está guapo El hombre pendulón Corre Con el hombre pendulón Se ha acabado El hombre pendulón El hombre pendulón Esta es nota Ah El izquierdo derecho Vamos a ver Uff Y ahora de nuevo con la Con el ¿Cómo se llama? Por la mierda esta Aguera tus origen Sí Y voy a volar mi origen Y muriendo Hay que barrer bien la casa Hostia vale Tengo una que es tiro De verdad Tiro y muerte ¿Cuál es la evans? No, no la has haitado La evans De repetición No, 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 ahora mismo La evans No, no ha puesto automáticamente Ahora Tiro pues la evans Quería yo que no No, 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 no Los tíos incluso disparan, es que a ti acabo de utilizar el Dead Eye Si Anda, no he dicho Red Dead Y tal como ha sido utilizarlo, pasar izquierda a derecha Y al disparar tiro al tío, tiro a la cabeza del caballo Y en plan, tío muerto, caballo muerto Caballo muerto Tío muerto, caballo hostias Los han te han matado Pues nada Me han matado tío Oye, ¿vamos a echar un vistazo a la siguiente ciudad? Creo que sí, ¿no? Si Uy Uy Uy